Miren esta belleza Estamos en el risco más alto Por lo menos en el más alto que se ve desde la playita Hola yo soy Nelson Narváez Yo soy Cristal González Y en este micro les vamos a mostrar la cascada corbata blanca En el hoyo Chubut Argentina Y en el superclete Muy bonito. Miren estas piedras aquí. ¿Qué tal? Muy bonito. La primera parte que como que se disfruta. Vamos a subir para allá. Vamos a subir para aquí. Un poco. Vamos a subir allá. Pero aquí está. En Maricza. Hay unas escaleras aquí. Todo también está delimitado. No hay como perderse. Cuéntanos. ¿Cómo están los perros? En información turística en el pueblo te dicen que sí. Y acá dicen que no. Así que igual nos trajimos ayuda. Sí. En información turística nos dijeron que sí podíamos venir con perros. Que de hecho era ideal. Para venir con perros. Y acá dice que no se aceptan mascotas. Entonces nos queda la duda. Dice en las áreas protegidas. Entonces tampoco sabemos si es que fuera de estas áreas. Quedan muchas dudas. En la entrada habla de que son. 850 metros. Después de donde uno para el vehículo. Son 850 metros. Y en la entrada del parque queda unos 2 kilómetros. Del hoyo. Esto queda en el hoyo. Chubut. Un saludo. Un saludo. Por acá. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Música Bueno, paramos un ratito en el mirador ¿Qué tal la subida? Cansada Muy fuerte Es fuerte Sí Sí, son escalones Y uno llega cansado Pero claro, si vas parando, como todo Se puede Música 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 Vamos a estar cerca porque se escucha Bastante caída de agua Estamos cansados ¿Yo estoy cansado? Sí Sí Porque sí Y como es frío Sí, de todo lo que hemos subido por aquí Este ha sido, creo que el más fuerte Música 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 Escucho caída más el sonido Del agua Aquí cambió un poco la gestación Parece que se dice quemado Estaba muy cerca por aquí abajo Por estos lados Música 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 Todavía falta todo eso La subida sigue hacia allá También hay otra por acá Así que no sé Fiestal siguió por aquí Vamos a seguir por aquí A ver Creo que se vuelve un ir allá arriba Sí, se vuelve un ir Así que cualquiera de las dos Va bien Cualquiera de las dos Aquí ya se ve La cascada No es el salto pero Es una parte de la cascada ¿Qué pasa? Queda mucho para arriba No queda mucho Se le queda mucha montaña Sí No estoy de estar ahí Seguimos Subiendo Aquí de pronto viene ya Y la estoy viendo Peinas entre los árboles Se ve aquí Ahí se ve Falta menos Ahí está Falta menos Ahí se ve Apenas entre los árboles Ahí ¿Sabes? Ahí se ve Apenas entre los árboles ¿Sabes? Música 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 Catarata Corbata Blanca Música Música Gigante Música 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 Espectacular o qué? Música Música Dicen que el salto tiene 80 metros Y aquí abajo Se aprecia esta otra parte Vamos a ver si lo podemos ver Desde qué ángulo Lo podemos ver mejor Luego de haber transitado Un sendero de 850 metros Recorriendo un bosque de cipreses Coigüen Y una importante flora y fauna nativa Usted puede apreciar nuestro salto natural De aguas cristalinas Y de gran pureza Dice aquí Que nacen las vertientes Sur del cerro Piltriquitrón Generando esta maestrosa cascada Cascada Cuyas aguas atraviesan nuestras chacras Utilizándose para riegos De nuestros cultivos Y el consumo vital Para nuestra localidad Desembocando en el río Ocuyen Luego en el lago Pueblo Costa del este Costa este del desemboque Hasta llegar al océano pacífico Donde el cenario recorre 120 kilómetros Sembrando vida a su parte No dice la altura Música 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 Bueno ya venimos saliendo De la cascada Está buenísima Habíamos leído que era 80 metros No estamos seguros O sea la vemos como en tres partes Realmente la cascada No es una sola caída Se ven como tres caídas Una detrás de la otra Posiblemente Yo pienso que todas juntas Si sumen más o menos unos 80 metros Pero esperábamos Era ver como una sola cascada De 80 metros ¿Vale la pena venir? Sí Vale mucho la pena venir Está buenísimo El lago azul Está muy 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 bueno Bueno amigos Esto fue todo por el micro de hoy Esperamos que les haya gustado Y no me voy a decir ¿Qué te pareció? Ah ¿Nos pareció? Sí Claro ¿Qué te pareció la cascada? Muy bien Muy bien El recorrido se hace Entre unos bosques de cipreses Y la verdad El paisaje es muy 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 bonito Se hace al lado del agua De la catarata Y bueno Unos colores magníficos en el agua Bueno amigos Esto fue Todo el video Esperamos que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Compartir Seguirnos en nuestras redes sociales Y Y darle muchos 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 likes Lua ¿A ti qué te pareció? ¿Qué te pareció? Acompáñanos en esta aventura Si quieres ver nuestra historia Te la dejamos por aquí ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Gracias por ver el video.